muy buenas noches a todos y bienvenidos a historias de terror para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche con una historia una sesión espiritista es una reunión en la que se intenta comunicar con espíritus para recibir presuntos mensajes de seres fantasmales o para poder comunicarse con ellos a través de un medio el espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza origen y destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal pero todo esto no es relevante sin una historia mi nombre es jose llamas y te presento una sesión espiritual la siguiente historia está basada en hechos reales y es anónima hace 12 años estaba en el último semestre de la carrera en la ciudad de méxico la verdad es de que nos la pasábamos más en la fiesta que en el salón de clases pero en una ocasión saliendo de una de esas fiestas muy cerca de la escuela por el rumbo de ciudad universitaria todos los amigos decidimos ir a seguirla a la casa de un amigo que vivía muy lejos en un pueblo llamado ixtapaluca y vivía en lo más alto de un cerro yo no había tomado porque era el conductor designado en esa ocasión llegamos a la casa de ese amigo y decidimos quedarnos en el patio su casa era pequeña pero el terreno de la propiedad era muy grande así que hicimos una fogata con madera que habíamos encontrado y uno de mis amigos en esa borrachera aventó a la fogata un polín de esos que se usan para colocar los techos de las casas y que pesaba como unos 5 o 6 kilos tengo que mencionar que el amigo de la casa tenía muchos perros alrededor de unos 7 u 8 de diferentes razas pastores belgas doberman y hasta un bulldog todos ellos eran muy dóciles ya estando todos ahí reunidos alrededor de esa fogata empezaron a decir que contáramos historias de miedo y un amigo nos dijo que si queríamos podíamos hacer una sesión tipo espiritista pues su abuela se dedicaba a eso y él ya había aprendido un poco todos no sé si por el alcohol o porque no teníamos nada de miedo pero dijimos que sí nos pidió que nos tomáramos de la mano formando un círculo alrededor de esa fogata empezó a decir muchas cosas pero las que yo recuerdo principalmente es que dijo que si había algún espíritu cerca que se manifestara y que nos permitiera saber si estaba él ahí de repente en el fuego se empezó a ver cómo esa fogata empezaba a sacudirse violentamente y aquel polín aquel que les digo que era muy grueso salió disparado hacia afuera de la fogata como a unos 10 metros todos los perros de mi amigo nos rodearon haciendo un círculo pero mirando hacia afuera y todos estaban en posición de ataque tenían los pelos de lomo parados y gruñían como si trataran de protegerse de algo las mujeres que estaban ahí se asustaron y querían soltarse mi amigo nos dijo que nadie se soltara que era muy peligroso porque si no lo que habíamos llamado iba a poder entrar entonces todos nos quedamos agarrados fuertemente los perros seguían en la misma posición mi amigo comenzó a decir que ya nos había demostrado que estaba ahí que le agradecería y que pediría por la sangre de cristo que se retirara y que asimismo esa sangre nos cubriera a todos los que estábamos ahí para protegernos en ese instante los perros se relajaron un poco pero siguieron rodeándonos unos segundos después se empezaron a escuchar ladridos de perros pero no eran los de mi amigo ellos ya estaban relajados incluso se quedaron ahí con nosotros ya acostados alrededor de la fogata no sabemos qué fue lo que se manifestó pero estoy seguro de que no era algo bueno esta historia la quise compartir con ustedes pero no es la única historia que tenemos el día de hoy amigos la siguiente historia es de crónicas paranormales huasteca potosina la siguiente historia fue compartida por sin de ciudad de méxico todo esto ocurre en la ciudad de méxico mi prima desde que su matrimonio fracasó ha tenido una vida muy fea con drogadicción prostitución abandono de sus hijos y cosas muy turbias actualmente ella y mis sobrinos viven en casa de mi abuela la casa en sí solamente son tres departamentos uno en cada piso en el primer piso vive mi prima mi tío el cual es su papá y mis sobrinos en medio vive mi abuela con mi tía lety y la hija de ella hasta mero arriba vive otra tía y con el único hijo que no se ha casado víctor de 28 años mi tía lety es católica pero al mismo tiempo es muy escéptica y es de mis tíos la más inteligente y racional cuentan que hace unos tres o cuatro años iban de 19 años en ese entonces subió corriendo a la casa de en medio para pedirle ayuda a mi tía lety argumentando que su mamá había llegado muy mal después de que unos amigos de ella la trajeran a la casa cargando mi tía se enojó mucho porque ya eran aproximadamente las 12 de la noche o la una además pensó de que probablemente había llegado drogada o borracha bajó porque no quería desahuciar a mis sobrinos esa noche toda la familia que vive en las tres casas se habían ido a un rancho familiar y sólo estaban los personajes que estoy mencionando ahorita bueno cuando mi tía baja a la casa comenzó a ver a iván agarrando la de los brazos como podía estaba agarrando a su mamá mi tía lety dice que mi prima tenía los ojos completamente negros como cuando los tiburones dilatan sus pupilas además de eso dice que estaban haciendo algunos ruidos muy extraños balbuceos hablaba pero en otros idiomas o en un lenguaje que jamás había escuchado abner tenía mucho miedo y estaba llorando a un lado de su mamá diciéndole mamá por favor tranquila ya no hagas eso mientras también intentaba agarrarle las piernas y esto porque al parecer mi prima estaba totalmente descontrolada y gritando moviéndose agresivamente para en ese entonces mi tía subió rápido por una biblia y un crucifijo al bajar apenas empezó a rezar y mi prima la volteó a ver horrible le pusieron aquel crucifijo en mi pecho y al hacerlo mi prima se soltó de mi sobrino y tomó el crucifijo lo rompió todos estaban muy asustados así que decidieron hablarle a víctor quien apenas iba llegando a la casa después de una fiesta y bueno mi primo mide 1 90 y es un chavo muy atlético y musculoso cuenta mi tía que al llegar al cuarto mi prima lo volteó a ver y se le lanzó encima a mi primo hoy en día mi primo llora al contar lo que le pasó esa noche sin embargo les ayudó a contener a mi prima y entre mis dos sobrinos que también son muy altos todos miden más de un 80 la agarraron de las piernas y de los brazos y llamaron a mi tío así como a los demás miembros de la familia para que se regresaran del rancho el cual está a tres horas de camino dicen que iban rezando mucho y que entre todos se escuchó un grito de mi prima que repetía mucho una palabra la cual no voy a mencionar pero se reía pero esa palabra que repetía tanto la notaron y trataron de investigar días después que era lo que significaba y resultó ser el nombre de un demonio sus amigos lo único que decían es de que estaban tomando y jugando todos tranquilos pero de repente mi prima se puso muy extraña y le gritó a uno de sus amigos que se iba a morir en ese momento todos se asustaron y decidieron llevarla a su casa cosas curiosas que ocurrieron fue por ejemplo que el amigo aquel a quien mi prima le había gritado que él se iba a morir falleció ese día después de un choque al volver a su casa justo después de esa reunión al día siguiente mi prima despertó como si nada hubiera pasado desayunó y aunque la cuestionaron si recordaba algo ella dijo que no incluso se enojó después de que le platicaron todo lo que ella había hecho y no les creía lo que les acabo de contar sucedió hasta las 5 de la mañana entre otros muchos sucesos que he querido omitir y otros que ya casi no recuerdo estas historias las quise compartir con ustedes si les han gustado déjenme su pulgar arriba no olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal y 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 Gracias.